Buenos días, o buenas tardes. Estamos una vez más aquí haciendo un tutorial de dibujo, en este caso para Radical, en este caso vamos a dibujar rostros en tres cuartos, que no lo habíamos hecho y lo habíamos dejado pendiente. Ante todo me disculpo por no haber posteado este tutorial antes, pero estaba mal de salud, ahora ya estoy bien. Así que empecemos. En esta ocasión, como ya se ha hecho costumbre, vamos a dibujar un personaje que es bastante conocido, que es la eritrocito de Hataraku Saibou, de las células trabajando. Me habían pedido la plaqueta, pero no me parece apropiado hacer la plaqueta sin antes hacer a la waifu, la protagonista de la serie. Así que vamos a hacer el eritrocito en tres cuartos y ya en el siguiente hacemos a la plaqueta, la plaqueta Chan. Ok, bien, para empezar vamos a trazar un círculo. Casi siempre iniciamos con un círculo. Como ya dijimos anteriormente, no tiene que ser un círculo perfecto. Muy bien, trazamos el círculo y trazamos nuestros puntos medios vertical y horizontal y utilizamos para trazar nuestras líneas guía. Voy a remarcar un poco más, para que se note bien. Normalmente no remarcaría tanto. Normalmente las líneas se hacen muy tenues. Ok, así, ya está remarcado. Bien, trazamos nuestras líneas guía, como dijimos. Muy bien, así. Muy bien, ya están nuestras líneas guía. Ahora vamos a suavizar un poco las líneas porque son muy rectas. Entonces, utilizamos el perfil. Ahí. Vamos a borrar el volumen necesario de líneas para que se note mejor. Ya hemos visto la línea guía, así que ya. Normalmente no lo borraría, sino lo dejaría ahí y al entintar se ve la diferencia, pero como no nos va a alcanzar el tiempo para el entintado, lo hago de esta manera. Ok. Muy bien. Usando nuestra línea guía, trazamos el contorno. Ya tenemos la primera parte del rostro. Siguiendo la línea medina imaginaria, acá vamos a trazar primero nuestra línea media vertical. Tomando en cuenta que el rostro, que la cabeza es semiesférica. No es un círculo perfecto, pero es semiesférica. Así. Anteriormente habíamos dicho que al dibujar nosotros tratamos de crear la ilusión de que algo que tiene dos dimensiones tuviera realmente tres. Eso es lo que vamos a tratar de hacer acá. Muy bien. Ahora ubicamos nuestro punto medio y vamos a trazar la línea de los ojos. Más abajo es aquí. También en curva, lo voy a remarcar un poco más de lo que normalmente haría. Ahí. Muy bien. Ahora que tenemos trazada la línea media, vamos a borrar unas líneas. La línea del círculo, por ejemplo, que está ya es innecesaria. Como dije, normalmente no la borraría porque simplemente entinto encima y luego se borra todo el lápiz. Pero, hacerlo para que se vea de manera más clara. Ok. Muy bien. Como ya habíamos visto antes, las orejas deben ir alineadas con los ojos. Trazamos la oreja a pesar de que el cabello realmente la va a tapar, no se va a ver. Pero, de todas maneras, es bueno dibujarla para que tengamos presente dónde se encuentra. Bueno, vamos a dibujarla completa con sus lóbulos, sus pabellones. Ya. Aunque igual va a taparse todo. Bien. Usamos nuestra línea media vertical para trazar la nariz. Entonces, trazamos la nariz. Así. Listo. En el punto medio entre la nariz y el mentón, trazamos la boca. Vamos a hacer la boca sonriente. Bien. Una vez que tenemos eso, hacemos los ojos. El ojo que se encuentra hacia la parte exterior, está realmente cortado por el perfil de la nariz. Por eso no se le va a ver completo. Se le ve solo parcialmente. Eso hace que su forma cambie un poco. Ojo. 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 Gracias por ver el video. Muy bien, hacemos el párpado, ahora añadimos el otro ojo. Así. Muy bien. Y la pupila también. Ahí está. Muy bien, añadimos entonces las cejas. Son cejas sencillas en el caso de Hataraku Saibu, o al menos en el caso de ella. Un poco más abajo eso. Ahí es. Y al entintarlo se hace solamente la línea en la segunda. Muy bien. Una vez que ya tenemos el rostro, parece pariente de Saitama porque está calva, vamos a colocarle el cabello. Pero antes de empezar con el cabello vamos a delinear en qué parte debe ir su gorra. Entonces, la gorra se encuentra por encima de la frente, que es acá. Debería seguir hasta aquí. Y su gorra es como una especie de boina, así que probablemente siga hasta acá. Muy bien. Volumen de su cabello debería ser hasta aquí. Muy bien. Vamos a hacer una línea guía. Ya posteriormente la modificaremos, si notamos que el volumen del cabello no es tanto como el que habíamos planificado en un inicio, pero por lo pronto hacemos una línea guía. Muy bien. Ok. Ya delimitado podemos trazar el cabello. Empezaremos por las patillas, que van a tapar prácticamente toda la oreja que habíamos dibujado. Mechón. Un mechón más acá. Vamos a hacerlo un poco más largo hasta acá. Ahí. Listo. Un mechón más grande. Y tapamos casi toda la oreja. Vamos. Y se ve a mí. Vamos. Muy bien. Eres. Ya, como habíamos dicho continuamos con el cabello Claro que una vez que ya tienen la base, tranquilamente pueden hacer el cabello que ustedes deseen o cambiar el diseño del personaje Porque la base ya está hecha con los pasos que habíamos visto Una cosa bastante conveniente de muchos personajes de anime es que una vez que tienes la base realmente puedes dibujar a casi cualquier personaje sin mucho problema Excepto personajes más elaborados Ya está, vamos al cabello Continuamos Haciendo el mechón de la frente Tiene un mechón aquí Ahí Y otro mechón más Ahí Tiene un mechón de la frente Vamos a hacer menos cabello Ahí, para que esté a la altura del otro mechón Aquí Un poco más Ahí Listo Le vamos a cortar un poco el cabello que está muy grande Ahí Mejor lo vamos a borrar para que se noten bien No se confundan No se confundan Ahí Mejoramos Su ropa Pero no la vamos a dibujar porque no nos va a alcanzar el tiempo Muy bien Aquí Y Empezamos a dibujar el resto de su gorra No se confundan Hoy Ah Ya 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 No se confundan Yo normalmente rotaría la hoja, pero no la estoy rotando para que puedan ver mejor. Ok, terminamos la primera parte de su gorra. Ahí, la parte superior de la gorra. Midemos un poco de sombrero, aunque no es necesario porque realmente esto deberíamos entintarlo después. Bien, una vez terminada esta parte, hacemos la parte superior y con eso vamos a terminar. Para dibujar yo normalmente recomiendo un lápiz 2B. En el caso yo estoy usando un statler. No es un lápiz caro. Obviamente los lápices Karan Dash son mejores, pero si estás usando para practicar me parecería un desperdicio utilizar un lápiz de mayor calidad si solamente es una práctica. Ya cuando quieres dibujar algo de mayor nivel y que no vas a borrar obviamente porque esto al entintarse lo vas a borrar, entonces ahí ya podrías utilizar lápices más caros o de mayor calidad. Para iniciar, el de statler es excelente. Tiene un buen equilibrio entre costo y calidad. Son más o menos grasos, quiere decir que la mina no es seca y eso les va a ayudar bastante al bocetear porque se desliza mucho más rápido sobre el papel. Pero tampoco es tan, tan graso que sea imposible de borrar, que es otro desventajo de los lápices que son demasiado grasos. Luego no puedes borrar nada o deja marcas negras al borrar. Le damos un par de arrugas en la gorra para que se vea más normal y su placa. Ahí tienen. La waifu eritrocito de Hataraku Saibou. Esperemos que ya no se siga perdiendo. Bueno y eso es todo por la sesión de hoy día. Voy a tratar de subir uno o dos videos por semana. Y bueno, no se olviden de dar like, compartir, suscribirse y todo lo que deseen hacer. Dejar su comentario diciendo qué les gustó, qué cosa no les gustó y qué personaje les gustaría que les dibujemos y aprendamos a dibujar para el siguiente video. Que probablemente va a ser la plaqueta. Y después de esto nos tocaría empezar a dibujar partes del cuerpo como manos, pies y cuerpo completo. Bien, entonces conmigo será hasta una próxima oportunidad. Que tengan un buen día y practiquen. Bien. Bien.